Y el Poder Judicial sigue siendo criticado por autorizar la salida del país a condenados por terrorismo como Lori Berenson y Lautaro Mellado, ambos, junto a Nancy Gilbonio, fueron miembros de uno de los grupos terroristas más sanguinarios y que tanto daño hicieron al país un oscuro pasado que nunca debemos olvidar. Y se me concedan por preocuparme por la situación de hambre y miseria que existe en este país. En los 90 Lori Berenson era una pieza clave del MRTA. Candido Rostro le permitió ingresar al Congreso de la República para planificar el asalto a sus instalaciones. Se oculta bajo el nombre de una periodista que va a hacer algunos reportajes, entrevistas al Congreso. Esa es la forma como ella ingresa al Congreso peruano. Lo segundo es que ella lo que tenía que hacer es el diseño, el mapa minucioso de cómo funcionaba el Congreso habitualmente. Con los congresistas como rehenes buscaban tener de rodillas al gobierno peruano. Pero en 1995 su malicioso plan fracasó. El estadounidense junto a un grupo de terroristas fue capturada en una vivienda de La Molina. Los finantes desataron infernal balacera y tomar a algunos vecinos en rehenes. Y de los detenidos figuraba Nancy Gilbonio, pareja de Néstor Serpa Cartolini. Gilbonio maquinó secuestros y la toma de algunas ciudades para financiar a la organización. Por eso se buscó su liberación a toda costa. Serpa cuando toma la residencia de la Embajada del Japón, lo primero que exige es la libertad de Nancy Gilbonio. Lleva a pensar a todos que Nancy Gilbonio tenía que ver con los fondos del MRTA. Las víctimas de secuestro eran encerradas por el MRTA en las llamadas cárceles del pueblo. El chileno Lautaro Mellado era uno de los encargados de este cruel cautiverio. La comida los torturaba física y psicológicamente, ¿no? Por ahí hay un ingeniero al que mataron que en 90 kilos apareció con 40 kilos. Una historia que los peruanos no olvidan y que despierta dudas críticas en torno a su liberación.